Te llamé Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Quiero Como antes Colombia Mucho Mucho más Gracias Muchas gracias Y hasta siempre A ver un aplauso Más duro Muy bien Con mucho gusto Más duro Más duro Más duro